Pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. A bajos cadenas, a bajos cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y el pobre su choza libertad pidió, a este santo nombre templo de favor. El bide egoísmo que otra vez triunfó, a este santo nombre, a este santo nombre templo de favor. El bide egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor.